Encima he podido tener la oportunidad de comenzar a trabajar ya con otros artistas. Esto no lo había conseguido. Y es que desde que aprendió Dani, mi vida ha cambiado completa, por completo. Mi primer resultado fue en Spotify, empecé a tener buenos resultados. Y si ves la Masterclass, la implementas, pues obtienes resultados casi armamentales. Yo estaba trabajando de delegado comercial representante de un laboratorio farmacéutico. Yo ganaba casi 3.000 euros al mes. Yo he dejado mi trabajo, pero en el último mes generé, wow, 3.000 dólares, 3.000 dólares ya he generado. Entonces Avel también te recomiendo este curso porque no solo vas a aprender muchísimo, sino que vas a pasarla genial. Y yo antes de salir del programa de Manager Evolution, tenía 50 y tantos artistas conmigo en el sello y ahora tengo 70. El curso ahora realmente me ha sorprendido muy gratamente. Y luego esos artistas están bajo una suscripción y luego necesitan otra serie de servicios donde hay una rentabilidad pues bastante, bastante buena en el sello discográfico y estamos, estamos iniciando. Actualmente yo ya tengo mis primeros alumnos de mentoría a los cuales ayudo a monetizar en Spotify. Ya tengo casi 30.000 oyentes mensuales. Y me doy cuenta, Dani, que la hoja de ruta que tenemos en Manager Evolution se puede extrapolar a cualquier concepto. Yo no he podido ver que exista un programa similar a este en idioma español. Es brutal la cantidad de enseñanza, la cantidad de conocimiento al día, de tendencias actuales. Ya estoy generando nuevos ingresos en divisas como el dólar, como el euro. Tengo alumnos del otro lado del mundo, en España, a pesar de que yo estoy en México. Se me abre un espacio laboral muy grande. Por eso te puedo decir, Manager Evolution es un programa donde los sueños se pueden hacer realidad.